Y bueno, vamos a pasar a noticias más agradables, porque aquí es que es nada más. Así es, esta mañana recibimos aquí en el Estudio de Hechos AM a Eddie, y viene con unas chicuelas, pero ahora mismo nos va a decir y nos va a explicar qué es lo que está pasando, porque vienes a presentarnos tu nuevo disco, es tu primer disco ya como solista. Claro que sí, bueno, yo vengo a presentarles mi primer disco que se llama Corre Muy Deprisa, está muy muy bueno, está muy bonito, veanlo, 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 está muy padre. Ya este jueves sale a la venta en iTunes y en los mix-ups, no se lo pueden perder, va a estar muy padre. Y pues ahorita vengo a presentarlo ya con las bailarinas. Con mis chicas, si vas a decirme. Con mis chicas, obviamente, claro. A ver, ahí está, con mis chicas, va a estar emocionada, que moví todo el disco. Oye, pero dime algo, es más popero ahora, ¿no? Me habías dicho que te querías alejar un poquito del ranchero, que es un género que te escuchamos bastante en la Academia Kids Lala. Y la balada. Y la balada, pero ahora es más popero, ¿no? Ahorita me quise cambiar un poquito más de género para el lado dance, para bailar, para esas cosas. Entonces, pues ahorita está muy padre, estoy muy contento con Azteca Records, porque él fue el que me hizo el disco y ahorita lo está distribuyendo Sonia. Entonces, estoy muy contento y muy agradecido. Muchísimas gracias. Oye, y ya un año de que ganaste la Academia Kids. Exactamente, ya un año, ya todo un año, ya gracias a Dios estamos triunfando y echarle ganas. ¿Esperabas que fuera tan pronto, que ya tuvieras tu disco, que te estuvieras presentando aquí, cuando hace un año justo te estabas presentando con nosotros recién haber ganado la Academia? ¿Esperabas esto? Pues la verdad, son cosas que llegan de la nada y tú te sientes súper contento y súper emocionado, porque la verdad Azteca sí cumplió. Eso es todo. A ver, porque me dijeron que me iban a regalar un disco, entonces ahorita, miren, aquí está. Aquí está, aquí está. La prueba de que Azteca sí cumple. Eso es todo. Muchísimas gracias. Pues, Eddy, yo quiero que nos cumplas tú a nosotros, porque nos prometiste que nos ibas a cantar. Claro que sí. Entonces, pues te dejo con tus chicas. Yo también cumplo, así que. Listo, pues venga, adelante, corro, con permiso, adiós. Corre, muy deprisa. Ah, no es cierto. Tengo que encontrar un nuevo lugar para conquistarte. Tengo que volar, amarte, regresar y poder hallarte. Dame una señal, cierre el ojo y ya solo quiero amarte. Corre, muy deprisa, empiezo el juego de alcanzarte en piernas. Pues, precisamente, que yo sea tu firma. Dame tu mano, oh, volvemos alto, oh, déjate llevar. Corre, muy deprisa, después te voy a alcanzar. Tu sonrisa me hace vibrar, tus ojos son diamantes. Déjame llevarte al mundo ideal, no hay que preocuparse. Dame una señal, cierre el ojo y ya solo quiero amarte. Corre, muy deprisa, empiezo el juego de alcanzarte en piernas. No es precisamente que yo sea tu firma. Dame tu mano, oh, volvemos alto, oh, déjate llevar. Corre, muy deprisa, sé que te voy a alcanzar. No pierdas tiempo, este es el momento, el cielo juntos hay que atravesar. Corre, muy deprisa, empiezo el juego de alcanzarte en piernas. No es precisamente que yo sea tu firma. Dame tu mano, oh, volvemos alto, oh, déjate llevar. Corre, muy deprisa, sé que te voy a alcanzar. No tengas miedo, déjate llevar. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Eddy! Padrísimo, muchas gracias, Eddy. Ahí está, un éxito total. Aquí está, miren, no se lo pueden perder. Aquí estoy, en la cuatro, precisamente, el disco, en la dos. Ahí estoy, ahí estoy, en la cámara dos. Por eso decíamos que en la dos. Exactamente, aquí está el disco de Eddy. Eso es lo importante, que vayan a comprarlo corriendo, porque este muchachito está con todo. Ahí está, querida Ailen del Toro. No, no te sembran das, por qué está el mismo. Así que es, diría que todo el título de Eddy, Así que ahora vamos a comprarlo con un club japonés.